Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿sí te diste cuenta de esa cartera que está botada? Sí, mi hijita, esa señora está cogiendo dinero esa cartera Uy, mamá, ¿y qué pasa de ella? Vamos a decirle al dueño Señora, deja ese dinero que no es suyo Señora, deja ese dinero que no es suyo No, señora, es mío ¡No! ¡Sí, es mío! ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? La paleta de la bruja Amiga, ¿te diste cuenta de que esa bruja acabó de poner una paleta ahí? Uy, sí, vamos a escondernos allá ¡Vamos, vamos! Amiga, ese vagabundo se va a comer esa paleta Uy, no, vamos a tener gente que se lo coma Y como ven, ese vagabundo se había dado cuenta de esa paleta y se la comió Y de pronto sintió algo dentro de su barriga ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? Encontramos al burro de Shue Mamá, ¿te diste cuenta de que ahí está el burro de Shue? ¡Oh, sí, mi hijita, vamos a conocerlo! ¡Vamos, mamá, que yo lo quiero conocer! ¡Burro de Shue, sal, que te quiero conocer! ¡Burro de Shue, sal, que queremos conocerte! ¡Mira, mamá, aquí está saliendo! ¿Tú crees que el burro de Shue nos hará una foto? La señora que coge niñas ajenas Amiga, ¿sí te diste cuenta de lo que está haciendo esa señora? Uy, sí, amiga, está cuando me ve que no es de ella ¡Es verdad, amiga, vamos a buscar a la mamá! ¡Señora, ¿quién es esa niña? ¡Es mi hija! ¡Viene la mamá! ¿Tú crees que llegó la verdadera mamá? Este chico jugaba con el duende ¡Tía, vio a ese chico que está jugando con el duende! ¡Ay, muchacho, ¿por qué te has jugado con el duende? Así que ese chico reaccionó de una forma muy extraña ¡Uy, ese muchacho se la matió al duende! ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora? ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? ¡Las gafas que te dejan ciego! Este niño iba caminando muy feliz y de pronto se dio cuenta de unas gafas y se las puso ¡Mamá, me encontré celoso! ¡No, te vas a quedar ciego! Pero el niño no le hizo caso a su mamá y a los minutos se quiso sacar las gafas y no podía ver ¿Tú crees que el niño tenía que hacerle caso a la mamá? Este chico atrapó al duende ¡Tía, mira que ese chico está pidiendo ayuda! ¡Oye, muchacho, ¿qué te pasa? ¡Acabo de atrapar al duende! Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? La señora que atrapó a un espíritu ¡Papá, esa no es la vecina! ¡Sí, parece que atrapó algo! Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó al cielo Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende ¡Sí! ¡Sí!